¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy con un nuevo top. Sí, así como lo escuchan, un top. Vamos a hablar de las motos, de las mejores motos de esta marca. Sí, la marca Chinerai. Lo haremos en un rango de precios para que sí sea accesible y apto para todos ustedes. Sin nada más que decir, ¡comenzamos! Antes que todo, he visto que más del 90% que ve de mis videos no está suscrita. Suscríbete, no toma ni un minuto y me ayuda muchísimo. En serio, te agradezco. Número 5. Chinerai XY 150-10F. Yo tuve la 10D y sin duda alguna es una moto muy linda para empezar. ¿Por qué? Porque es ahorradora. Es una moto perfecta para trabajar. Cicla que deja eso. Si no, si quieres algo más moderno, más utilitario, yo creo que esta moto es perfecta. Vaya que cuenta con unos... Es como lo mejor de la moto que yo tenía. ¿Por qué? Vamos a hablar de su motor. Es un motor 150 a palillo. Yo le hice cambio de cilindro, le hice cambio de válvulas, le bajé el motor completamente y no más gaste 40 dólares. Sus repuestos son súper baratos. Cuentan con un arranque electrónico y a pedal. Su potencia máxima es de 11.12 caballos de fuerza, 8.500 revoluciones. Más sin embargo, no llega a esa potencia. Llega máximo a 8.000 revoluciones por minuto. No sé si esta sí. La que yo tenía le pasaba a eso. La velocidad máxima estipulada es de 80 kilómetros por hora. Sus frenos son de tipo disco y tambor. Disco en la parte delante, el tambor en la parte trasera. Su capacidad del tanque es de 12.5 litros, aproximadamente 2 galones y medio. Perdón, 3 galones. Y el consumo por galón es de 130 kilómetros. Es decir que estamos hablando de que aproximadamente con el tanque lleno hace unos 300 kilómetros aproximadamente. Así que sabemos que es muy buena para eso. ¿Para lo que es? Para trabajar, excelente. Ahora bien, hablemos de su precio. Y es que su precio es de 1.585 dólares. Siendo alguna una de las mejores motos para iniciar este top. Número 4. La Hyundai Thor XY200. Esta moto es curiosa. Ya que cuenta con un motor de 197 a palillo. No es a cadenilla. Así que cuenta con los beneficios de la anterior moto. Es decir, a la hora de cambiar motor, de repuestos y demás. Y a su vez adicional a esto, pues tiene 200 centímetros cúbicos de poder. El arranque de esta moto es eléctrico y a pedal. Más sin embargo, su potencia es de 13.8 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones por minuto. Eso sí, una ventaja de esta moto es que ambos frenos son a disco. Y si llega a alcanzar esa capacidad de potencia mágica. Por esto le permite llegar a una velocidad máxima aproximada de 105 kilómetros por hora. La capacidad del tanque es de 12 litros y su consumo por galón es similar al anterior. Un poco menos, solo 120 kilómetros por galón. Las llantas son 80, 100, 21 en la parte delantera y 110, 100, 21 en la parte trasera. Ahora bien, su precio es de aproximadamente 1.980 dólares. Número 3. Y aquí, sinceramente, podría entrar otras motos similares a esta. Más sin embargo, creo que esta es la opción perfecta de este tipo de motos. O sea, de la marca Sciner. Y es que hablamos de la Sciner Sport R250. Esto que es algo que me agrada de esta moto es que cuenta con un motor CB250 a cadenilla. Lo cual le permite generar una potencia máxima de 12.5 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto. Su arranque es electrónico y a pedal. Sus frenos son de tipo disco. Por eso es que le gana la GP200. Ya que la GP200 cuenta con un freno tambor y uno a disco. Y cuenta con una velocidad máxima estipulada de 1200, perdón, 120 kilómetros por hora. Ahora bien, otra ventaja de esta moto es que la capacidad del tanque es de 17 litros. Lo cual lo hace mucho mejor. Y su consumo por galón es de 120 kilómetros. Es decir que estamos hablando de que tenemos casi 4 galones. Lo cual le permitiría una relación estimada de casi 500 kilómetros por galón. O sea, 500 kilómetros por tanqueada llena. Lo cual para mí la hace perfecta. Adicional a esto, su precio es de 2.670 dólares. Lo cual compensa también esa cantidad de dinero. Las llantas son de RIN 110-80, RIN 17. Y la posterior es de 130-70, RIN 17. O sea, perfectas. Número 2. Shinraide Mon 250. Este motor, esta belleza. Cuenta con el mismo motor que la moto anterior. Sin embargo, tiene mayor tecnología. Y es, creo que, de las mejores motos que ha sacado. Yo creo que, sin embargo, estaría en el top 1. Ahora bien, no es para todo tipo de motores. Ya que, como ven, su diseño es completamente de campo. Este es un motor CV250 cadenilla. Cuenta con un arranque eléctrico a pedal. Una potencia máxima de 22.13 caballos de fuerza a 7.000 revoluciones por minuto. Freno de disco delantero. Freno de disco trasero. Una velocidad máxima de 125 kilómetros por hora. La capacidad del tanque, eso sí, es de 10 litros. Más sin embargo, el consumo por galón es de 100 kilómetros. Es para lo que es. Es para campo. Es para enduriar. Tiene un torque bestial. No especificado por la marca. Más sin embargo, considero que es de 18.000 metros de torque. A 6.500 revoluciones. O sea, despega increíble esta moto. Creo que es una de mis favoritas más sin embargo, la altura en cuanto a compresión. No es la indicada para llevarla a terreno de alto. Recomiendo siempre bajar un poquito lo que es este amortiguador. Y creo que quedaría perfecta. Ya que sus llantas son 90 a 100, re 21 la delantera. Y la posterior es de 120 a 100, re 18. Es decir, es más fuerte adelante. Y su precio, que aquí es donde golpea un poco. Es de 3.100 dólares. Sí. A pesar de que su precio es un poco caro. Creo que es una moto, tanto esta como la anterior. La cual yo pagaría para tenerla. Y terminamos este top con la número 1. La General Chief 2. La moto deportiva más vendida en el Ecuador. Así como la escuchan. Ya que Daytona, IGM u otro tipo de esas marcas no han sacado todavía un modelo netamente deportivo. Con lo que es el ámbito chino aquí. A sección de SF moto. Pero esa ya supera un poco bastante el rango de precio. Ahora bien. Esta por qué es la moto deportiva más vendida. No sabría decir. Cuenta con un arranque completamente eléctrico. Su motor es de CV similar a los anteriores. De 250 centímetros cúbicos. Esa cadenilla. Cuenta con una relación similar. Sin embargo no tiene una tecnología. Lo cual le da 20.1 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto. Sus frenos de disco son delantero y trasero. Ambas de disco. La velocidad máxima de tripulación es de 130 kilómetros por hora. La capacidad del tanque es de 15 litros. Y su consumo por galón según esto. Que todo lo creo. Es de 120 kilómetros. Sin embargo no considero que sea así. Por galón. Cuenta con una suspensión delantera telescópica. Y una suspensión posterior de un monoshot. Cuenta con refrigeración por aceite. Y adicional a estas llantas son 110-70 rim 17. Y la posterior es 140-70 rim 17. ¿Por qué es tan buena? Ya que. O sea. ¿Por qué hay tantas de estas motos? Porque no tiene competencia. Actualmente China Line sacó esta belleza. Y no hay quien se da igual. A pesar de que es un poco linda. Creo que es de las motos deportivas más vistas en el Ecuador. Y esto lo acompaña a su precio. Que a pesar de ser deportiva. Solo vale 3.500 dólares. Sí. Así como lo escuchan. Para muchos en mi caso podría parecer caro. Pero hay otros que sin duda han pagado esto. Y las ventajas que tiene sacar a crédito de esta moto son muy altas. Bueno. Eso ha sido todo de mi parte. Espero les haya gustado el video. Ya saben que tienen que hacer. Darle like. Comentar. Compartir. Conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo video. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.